Si pudiera yo detener febrero Y que el día catorce sea el mes entero Trataría de volver esa luna en un papel Y te la daría sin ningún miedo Quiero hacer por ti lo que nadie puede Y ser de tu mundo el superhéroe Si pudiera yo volar hasta partir y regresar Todo yo lo haría si tú me quieres Cuando tú me besas no me hace falta na' Cuando estoy contigo yo estoy contento Si bailas conmigo aquí en la oscuridad Tu corazoncito yo soy el dueño Y este amor no lo compra el dinero Y esto no lo pagan ni los bomberos Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar Todo yo lo haría si tú me quieres Cuando tú me besas no me hace falta na' Cuando estoy contigo yo estoy contento Si bailas conmigo aquí en la oscuridad En tu corazoncito yo soy el dueño En tu corazoncito yo soy el dueño Cuando tú me besas no me hace falta na' Cuando estoy contigo aquí en la oscuridad Cuando estoy contigo yo estoy contento Cuando estamos juntos todos se pueden Si tú me quieres si tú me quieres Estoy tan feliz si me quieres No se puede ¡Si tú me quieres, me quieres Si tú me quieres, me quiera ¡Digo, todos se pueden! Si tú me quieres, me quieres Soy indesible y nada me duele Cuando estamos juntos todos se pueden Si tú me quieres Música